Y... Has perdido tu tiempo por mis ilusiones Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre Por buscarme un lugar donde fuera valiente Para ser feliz conmigo mismo Por ti lucharé por todo el cariño que has puesto conmigo Por todo tu tiempo por haber querido tenerme contigo Y por tu calor y por tanta magia me llevo contigo Y por tu calor y por tu carisma me llevo contigo Siempre me has demostrado que eres un milagro Algo tan especial que siempre me ha arropado Y le has ganado dos mil buss Y le he hecho diferente Para hacer... ¿Un apurto a un lampinero? Un apurto a un lampinero Un apurto a un lampinero